No soy capaz de cambiarlo Ni por oro, ni por plata Suma causa, quecho Suma camaña, aymara Para mí el buen vivir es el respeto a la naturaleza y a las personas Por igual Bueno, el buen vivir tiene que ver con todo Estar en contacto con la naturaleza Estar bien entre nosotros Llegar a tener un estado de satisfacción plena Pero no en el plano económico Sino bien interiormente y bien con el demás Va en todo y dentro de ese todo Está nuestra madre tierra, la naturaleza y el cosmos mismo El buen vivir no es el vivir mejor A costilla de que un hermano O una comunidad, un pueblo O una nación viva peor El buen vivir es tener en cuenta La vida en toda su dimensión El buen vivir es el respeto Es la memoria Es la justicia Pero para todos Para todo lo que es nuestra madre tierra Para todos sus hijos Que somos hijos de la Pachamama El buen vivir para que realmente se respeten todas las culturas Todos los idiomas Todas las formas de vivir Estamos acá frente al Congreso Donde supuestamente se legislan y se aprueban las leyes Porque estamos para que también aquí en los estamentos del Estado En las leyes y todo Que realmente se lleve a cabo lo que está bien Pero que se lleve a la práctica Por más bonito que sea un decreto, una ley, lo que fuera Si no tenemos presencia unida en las calles, en las plazas Digamos, el buen vivir tampoco avanza ¿Qué es el buen vivir? Todavía nos tenemos que preguntar Que seamos todos iguales Que no nos repriman Que no nos roben la naturaleza Que no nos roben la tierra Que no nos roben el ideal de vivir libres Esta marcha, hermanas No solamente es histórica Porque entramos por primera vez al Congreso de la Nación Es histórica Porque a partir de hoy Nos desafiamos a entrar en el corazón Y en la mente y en el imaginario De un país que nos negó Este proyecto de ley Ha sido el resultado de la participación directa De todas las hermanas de las 36 Naciones Este proyecto de ley es el consenso Es el acuerdo entre 36 Naciones El pueblo argentino conforma una Nación Y todavía no se ha puesto de acuerdo Para poder legislar en función de la vida Nosotras, las 36 Naciones Venimos acá para decirle que el acuerdo Y el consenso por el buen vivir es posible Y los invitamos a sumarse Es todo ¡Mari Chihuahua! ¡Mari Chihuahua! ¡Layala! ¡Layala! ¡Por la vida! ¡Mari Chihuahua! ¡Mari Chihuahua! Gracias.